Afinarte Music y Royal Banking Hall presentan Este sábado 13 de noviembre llega para ti El Fantasma y su equipo armado Mi 45 conmemorativa bajada al cinto 5 cargadores equipados para el peligro El Fantasma Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Luis Ángel Partida y Jackie Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono Tal vez por amor Además impostores de Nuevo León No me olvido de la gente que jamás me dio la espalda Ellos saben que conmigo contarán cuando haga falta Junior Salazar Ya no soy el mismo Pobre que humillaba Y que mal miraba No te lo puedes perder Compra tus boletos y en lugares de costumbre Y en ticketon.com Para más informes marca Ocho sesenta y cuatro Ocho sesenta y cuatro seis cero tres ochenta y siete sesenta y uno Ocho sesenta y cuatro cinco treinta y ocho ochenta y tres ochenta y dos Llegan en temprano puertas abreras a partir de las ocho p.m. Recuerda Recuerda Sábado trece de noviembre Nos vemos en el Royal Banking Hall Trece diez Cedar Railroad Grimmel Sur Carolina Veintinueve seis diecisiete Atención En la compra de una mesa VIP Participa en la rifa de una tejana 100X Patrocinada por Bostas El Chino Y autografiada por El Fantasma Afinarte Music y Royal Banking Hall Te invitan Allá tú si te lo pierdes Bueno o malo estoy pa' lograr